Es palo, es piedra, es el fin del camino Es un resto de tronco, es un poco solito Es pedazo de vidrio, es la vida, es el sol De la noche es la muerte, son las unas suelas Es un árbol del campo, es un nudo en madera Canga, candela, es matita, pere, es madera, neve, caída, peñasco Es misterio profundo, es el quiera o no quiera Es el viento ventiando, es el fin de heladera Es la vida, es el vano, fiesta de humillera Es la lluvia, lloviendo la voz, deridera De las aguas de marzo, el fin del cansancio Es pie, es suelo, macha, caminera Pajarito en la mano, piedra del tira, piedra Un ave en el cielo, un ave en el suelo Un arroyo, una fuente, un pedazo de pan Es el fondo de voz, es el fin del camino En el rostro el disgusto es un poco solito Una espina, un clavo, una punta, un tono Una gota golpeando, una cuenta, un cuento Es un pez, es un gesto, una plata brillando Es la luz de mañana, un río llegando En la ley, es el día, ese fin en la huella La botella de caña, reventó un caminero El proyecto de casa, es un cuerpo en la cama Ese coche atascado, es el bar, es el bar Es un paso, es un puente, es un sapo, una rana Es un resto de mar, da la luz de mañana Son las aguas de marzo, cerrando el verano La promesa de vida en tu corazón Es palo, es piedra, ese fin del camino Es un resto de tronco, es un poco solito Es coche, es un palo, es Juan, es José Un espino en la mano, es un corte de pie Son las aguas de marzo, cerrando el verano La promesa de vida en tu corazón Es palo, es piedra, ese fin del camino Es un resto de tronco, es un poco solito Es un paso, es un puente, es un sapo, una rana Es un bello horizonte, una fiebre terciana Son las aguas de marzo, cerrando el verano La promesa de vida en tu corazón Es palo, es piedra, ese fin del camino Es un resto de tronco, es un poco solito Es palo, es piedra, ese fin del camino Es un resto de tronco, es un poco solito Palo, es piedra, ese fin del camino Es un resto de tronco, es un poco solito Es un poco solito Los rana, ese fin del camino Son las aguas de marzo El punto deusa Esperamos, too, si te vas a vomir Es percos, a los veulent Deja, ese fin del camino Es para, si Spartan Es un espar圣ese En Gabriel Si Des User Ele Palo, piedra, fin de camino Resto de tronco, poco solito Palo, piedra, fin de camino Resto de tronco, poco solito